Hola Yannock, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy nos vamos de paracaídas, brincando en un avión a 13.500. Así es, 13.500. 13.500, mejor todavía, 13.500. Qué bueno. El plan va a ser increíble. ¿Es la primera vez que vas a saltar? La primera vez, sí, la primera vez. Ok, que lo pasemos bien y nos vemos allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!